Desde la Ciudad del Sol, hijos de Sonora ¡Uyé! Peor, peor, vente a bailar, la vista va a comenzar El grupo tocando está, y no pares de gozar Peor, peor, vente a bailar, la vista va a comenzar Y lo sigo tocando está, la vista no va a parar ¡Ay! ¡Qué sabroso es este ritmo! ¡Ay! ¡Qué en Sonora bailo yo! ¡Ya me tienes ojos llenos! ¡Pero bien! ¡Pero bien sabroso! ¡Qué sabroso! ¡Oh! Peor, peor, vente a bailar, la vista va a comenzar El grupo tocando está, y no pares de gozar Peor, peor, vente a bailar, la vista va a comenzar Y los hijos tocando hasta la fiesta no va a parar Ay, qué sabroso este ritmo Ay, qué en Sonora bailo yo Y qué retumbimos esos abajos de esto En todo el bonito estado de Sonora, compadre Y pueblo circunvecino ¡Oye! Ay, qué sabroso este ritmo Ay, qué en Sonora bailo yo Mami, que volvemos, volvemos, volvemos HMO Musical Desde la Ciudad del Sol ¡Hijos de Sonora! ¡Huy a ver! ¡Ya remáñenle sabroso, compadre!